Esta ley, llamada ley de Mitílidos, que le entrega una posibilidad nueva a la gente que se dedica a este trabajo, trabajo que ha sido muy importante, que desde el minuto que empieza a despegar parecía que era algo como un estreno, pero no fue un estreno, que se apoderó también del mercado internacional, se apoderó del mercado, también se metió fuertemente en Estados Unidos, genera empleo, pero cuando genera empleo después no se encuentra con que ellos no se pueden trasladar. Entonces, quienes sí se podían trasladar, aquellos que hacían salmonicultura, porque se hizo una ley de agricultura de gran escala, entonces ellos sí se podían trasladar con todas las cosas que pasó en la salmonicultura, las etapas difíciles, como fue el virus Isa y otras cosas, cae la ley y cae potentemente esa ley que le da la posibilidad de generar este traslado. Esa posibilidad no la tenían nuestros mitilocultores, la gente que se dedica al cultivo de choritos, y en ese escenario lo que sucede al final del día es que estando allí en una parte fija, luego falta oxígeno, hay mala captación de semillas, hay mala producción, el mercado necesita buena producción, castiga la mala producción, por lo tanto nuestros mitilocultores están en una situación de conflicto, de mala recaudación al final del día. Lo que hace este proyecto es que le permite a la gente caminar, mientras tanto viene algo más importante que tenemos que hacer más adelante, que es una ley de acuicultura de pequeña y mediana escala. Hay una ley de acuicultura que tiene cuerpo, obra y vida de salmonicultura, tiene que venir esa ley. Mientras tanto viene esa ley, era muy importante probar esta, para que nuestros mitilocultores puedan trasladarse en buena hora.